¡Ja, ja, ja! Arrancó el toque de queda los domingos por el Super Canal Caribe Internacional. Héctor Reynoso y su maquinaria se lo dice a Feliz Topeado, la industria. El bambú. Héctor Reynoso y su super maquinaria acaban de llegar. ¡Buenas tardes, República Dominicana! ¡Buenas tardes, Estados Unidos! Ya estamos con ustedes en esta super maquinaria en vivo a toda la República Dominicana y nuestra gente que conecta con nosotros en los Estados Unidos. Dígamelo, Katherine, usted está muy verde hoy. ¡Hola, hola! Así es, estoy verdecita. Buenas tardes, República Dominicana, Estados Unidos. Ya está en el aire el programa favorito de los domingos, la super maquinaria. ¡Bienvenidos! ¡Anny! Bienvenidos, bienvenidos sean todos en esta tarde. Gracias por su sintonía. ¿Qué tal están todos? Bien, diga el señor Héctor Nicolás. ¿Cómo le fue en su viaje? Bueno, me fue muy sexy. ¡Ay! Bien, 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 bien. Buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes de la super maquinaria. Julio, tranquilo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que me viste hoy? Julio es teléctrico. Vamos, vamos, arriba, vamos, arriba. Ganaron las águilas, todavía están celebrando, se están gozando. Dios mío, pero ¿y todavía? Sí, señor. Bueno, hoy tenemos un programa bueno, señores. Como siempre, hoy no, como siempre. Hemos querido empezar con uno de los grandes merengueros de la República Dominicana. Ahora ha pegado en las redes. Ahora el hombre está pegado en las redes, pegado. Sí, 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 sí. El rey de YouTube. Así mismo es. El rey de YouTube. Con esa energía. ¿Eh? Ay, 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 ay. Él tiene que decirme por qué que está vestido de negro. Ay. Yo no estoy viendo vestido de negro. Ay. En la grabación en YouTube, también aquí en vivo. Es un estilo. Es que el negro pone a uno lindo. Es la que sí. Él ha venido hoy, cortesía de la Presidencia de la República, el Gabinete Social, ha venido a estar con nosotros en el día de hoy, a llevar toda su música. ¿Eh? Vamos a hacerlo. Vamos a quedarnos callados tú y yo para que Héctor, Nicolás y Katrin presenten nuestro artista. Vamos ya. Vamos arriba. Claro que sí. Para nosotros es un placer tener ese artista aquí en la Supermaquinaria. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Claro que sí. Ya está aquí Silvio Mora. Bienvenido. En vivo en la Supermaquinaria. La Supermaquinaria. La Supermaquinaria con Héctor Reynoso. La Supermaquinaria con Héctor Reynoso. La Supermaquinaria con Héctor Reynoso. ¿Tú sabes qué sirvió? ¡Eeeeh! ¡Venga! ¡Wow! ¡Eso! ¿Tú sabes qué sirvió? Acaba de llegar al programa de mi hermano Héctor Rienoso El verdadero monstruo ¡Con cuatro! ¡One, two, three, four! ¡Pam, pararam, pam! ¡Ahí! ¡Flashop! Tengo una vecina que se llama Juana Ella me cocina y también me ama Tengo una vecina que se llama Juana Ella me cocina y también me ama ¿Juan? 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 A ti es lo que te gusta Ella es lo que come A ti es lo que te gusta Ella es lo que come A las vainas le gusta A los amos le gusta Mis coritas los sanos La morena le gusta La morena le gusta La rubita le gusta La chiquita le gusta Y a la flaquita le gusta A ti lo que te guste, ella es lo que come A ti lo que te guste, ella es lo que come La morena le gusta, le gusta La rubia le gusta, le gusta La chiquita le gusta Y mi cachito pide mambo Me gusta mi orquesta Tú sabes que es incorromper Me gusta mi orquesta Tú sabes que es idioma Si tú lo dices, si tú lo dices Más que tú, más que tú, más que tú Yo bailo maquetú, yo canto maquetú Yo brinco maquetú, yo bailo maquetú Yo toco maquetú, yo bailo maquetú Yo brinco maquetú, yo bailo Yo canto maquetú, yo brinco maquetú Yo bailo maquetú, yo canto maquetú Yo brinco maquetú, yo gozo maquetú Llego el número uno, me rompe con todo El que se mide de medio, me lo llevo Yo no me pego, cotorra, de tampoco tigueraje Tengo peligroso, tú mismo lo sabes Llega rollando, llega acabando El verdadero monstruo, improvisando Todo el mundo chequeando Y escalante vacilando Bailo maquetú, maquetú, maquetú Y dale, va, 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 va Lope, lope Me gusta Lozano El mejor sonidista del mundo Lozano Me gusta mi orquesta Vamos a ver si lo sabe duro Mi dos cachimbo, déjalo ahí Dice Esos son mis dos cachimbo Fría y El Lobby Y los mejores trompetas del mundo José Lo, Paul y Kleiner Eso me gusta Mi orquesta Dice Yes Bandando Men gusta mi orquesta Yes Albano La supermaquinaria con Héctor Reyoso. 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 La supermaquinaria de Héctor Reyus. La supermaquinaria con Héctor Rey y de Vig sla Excellence. Y mi tres trompetas sonando y dice... Me gusta mi opera. Me gusta mi opera. Me gusta mi opera. Dame fuego, me gusta mi Harper. Si tú lo dices, si tú lo dices, tú sabes que sirvió. Silvio Mora, en vivo, en La Supermaquinaria. ¡Ese tío! ¡Cuánta energía! Tenía un año que me tocaba, tú ya entendido. ¡Toy a mí! ¡Cuánta energía! ¡Ese tío, dime, ¿qué es lo que tú quieres? Todo lo que tú digas. Todo lo que tú me falla. ¡Esta vieja! ¡Esto no es para viejo! ¡Corona tú aguantaste! ¡Eso y eso cuanta energía! ¡Tú te vas a tener un año! ¡Ya te gusta! ¡Porque aquí te toca! ¡Jajaja! De 71, no, no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Tú sabes que yo tengo un romance con Malgaro? Sí, pero de lejos, de lejos. ¡Dale! mira que yo tenía un romance con malgar y le dije un día si no me canta el pavo no me va a amanecer esta noche mira soy valmonte un pelotero de grande liga tocando de la trompeta ricardo nieve ya michael miguel mira pero bueno te diste cuenta mal de tulile que tengo ahí riberita esta nueva reforma reforma de la música tuve a traer una mujer con swing y mariel pero en confianza entre nosotros yo le digo toño y luis miguel claro estamos estamos aquí le damos las gracias tenemos que darle las gracias al gabinete social a la presidencia de la república a la andolfi a peñaguaba gente serias y honestas que esta vez no permitieron de que ninguna mano negra intercediera entre nosotros y lo llamaron directamente como debe ser no 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 yo estoy ahí tú tu pibes ya me callarme si porque yo no estoy entendiendo y después yo voy a querer saber 5500 a ti se lo di a chilinqui entonces chilinqui le da 2000 a es reynoso y a ti nada más te llegan 3000 es decir muy bien entonces temas nuevos que tú has hecho es que esta pandemia aparte de pegarte en las redes Sí, 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 sí. ¿Cómo es la vaina? Bueno. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Hazte de cuenta que tú vas a arrancar. Mira, cuando yo vi que el 15 de marzo dijeron cuarentena, que ya no se va a tocar, que tenemos que arrancarnos en esta casa, y que si los músicos salían para la calle y iban presos, yo me preocupé. Oh, todos. Porque estaba prohibido todo. Entonces yo me senté en una silla en mi habitación, yo miré mi celular y comencé a decir, sí, 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 el programa más popular de las redes sociales está en el show de Silvio. No, también. Pero yo lo dije el primer día, que era el más popular. Sí. Pero no había salido todavía. Pero se quedó. Entonces comencé y ya la gente hoy en día sí es el más popular. Y mira, como es la vida, cumplimos un año mañana. Ah, mira, qué bien. Porque yo arranqué el 15 de marzo en la habitación de mi casa. Bueno. Le quiero dar las gracias. El show de Silvio es un programa donde las redes sociales hablamos de la historia del merengue, le estamos haciendo entrevistas a las máximas figuras del arte nacional. Lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Y también ahora comenzamos en la radio y pronto venimos para televisión. ¿Cómo? Pero bien, de eso se trata. Todos van a trabajar conmigo, mis músicos. ¿Cómo? ¿El equipo entero? Prepárense, sí. Estoy esperando solamente el visto bueno. Eso sí que usted va a tomar una pela. Uno es lo que dice que sí, te está viendo. Ah, claro. Uno es lo que dice que sí, te está viendo. Hermano mío, mire mi personal. Este es mi personal porque vamos a... Ellos no lo saben, se lo voy a decir hoy. Vamos a montar los 40 mejores merengues de los años 80 y 90. Maestro Feble, son 40 merengues. Usted tiene la capacidad de montar eso. ¿Cómo que? Dice que sí, el maestro. Digo, el maestro. Pero tú le das su cuarto al maestro hasta 100 metros. Pero él trabaja conmigo. Bueno, claro. Al maestro hay que dárselo alante. Sí. Silvio, vamos a celebrar tu primer año de tu programa. Claro, gracias. ¿Eh? Con un tema, otro tema, para que despidamos este año. ¿Cómo? Pero ven acá, Julio. Pero ven acá. ¿Aquí que mandale tú o soy yo? No, yo me estoy riendo porque la Andolfi me dijo a mí que íbamos a tocar una hora. ¿Tú quieres matar a Silvio? No, yo estoy gozando. No, Silvio tiene. Vamos arriba. Silvio tiene. Silvio tiene. Silvio Mora, la super maquinaria. Miren, esto en serio. Este tema no lo hemos tocado porque teníamos mucho sin tocar. Se llama la estufa. Muchachos, están preparados para tocarlo. Lo vamos a entrenar aquí con estos reinosos. Cualquier huevito nos disculpan porque teníamos mucho sin tocar. No ensayamos y vinimos para acá. Y dice así. Vido cachimbo. Y dice. La sopa no es silencio con Héctor Reynoso. Tú sabes que silencio es Menoguira. Tú sabes que silencio es Chiliqui. Que tu nuevecito se llama la estufa. ¡Viva! Voy a prender la estufa. Te voy a cocinar. Voy a prender la estufa. Te voy a cocinar. Algo que a ti te gusta. Te voy a preparar. Algo que a ti te gusta. Te voy a preparar. Yo sé que a ti te gusta. Que te la den caliente. Yo sé que a ti te gusta. Que te la den caliente. Eso a mí me emociona. Y eso a ti te enciende. Eso a mí me emociona. Eso a ti te enciende. A ti te enciende. A ti te enciende. A ti te enciende. Tú sabes que silencio es Chiliqui. Me gusta. Ahora todo el mundo tiene su estufa prendida. Con tu saltecillo. Mido mujer. Voy a prender la estufa. Te voy a cocinar. Voy a prender la estufa. Te voy a cocinar. Algo que a ti te gusta. Te voy a preparar. Algo que a ti te gusta. Te voy a preparar. Yo sé que a ti te gusta. Que te la den caliente. Y eso a mí me emociona. Y eso a ti te enciende. Y eso a mí me emociona. Eso a ti te enciende. Eso. A ti te enciende. A ti te enciende. A ti te enciende. A ti te enciende. Eso. Sweet. Mujer, el corizo. Prendeme la estufa. Prendeme la estufa. Prendeme la estufa. Prendeme la estufa. Prendeme la estufa Otra vez Voy a prender la estufa Te voy a cocinar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Algo que a ti te gusta Te voy a preparar Yo sé que a ti te gusta Que te la dan caliente Yo sé que a ti te gusta Que te la dan caliente Eso a mí me emociona Eso a ti te enciende Eso a ti te enciende A ti te enciende A ti te enciende A ti te enciende Eso, tú sabes que si yo... Me gusta perfecta Nuevecito La estufa pa' que la prendan A Mayelín y a Mariel le gusta Que le prendan la estufa La super maquinaria con Héctor Reynoso Bueno, este es el último tema, Héctor El último Landolfi me dijo una hora Sigo Este tema se lo dedico A la gente que le debe dinero Se llama Págame Maestro, dele La super maquinaria con Héctor Reynoso Con la palma a todo el mundo Pá, 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 pá Comenzando el año Comenzando Está comenzando el año Y tú no me has pagado Está comenzando el año Y tú no me has pagado Págame Págame Está comenzando el año Y tú no me has pagado Está comenzando el año Y tú no me has pagado Págame Págame Ay, abusador Y mala paga Ay, abusador Y mala paga Semanas y meses Y tú nada de nada Semanas y meses Y tú nada de nada Esta canción Es para usted Esta canción Es para usted Donde quiera que te vea Te la voy a poner Donde quiera que te vea Te la voy a poner Está comenzando el año Y tú no me has pagado Está comenzando el año Y tú no me has pagado Págame Págame Abusador Págame Y dame Ma, 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 ma Da, 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 da Me gusta mi orquesta Ay, no me digas Félix Coupé Félix Coupé Félix Coupé Y esta noche Tú quieres beber Félix Coupé Yo bebo a tu trago Cogadré Félix Coupé Esta noche Vamos a amanecer Félix Coupé El año pasado El año pasado Me sentía muy feliz Pero este año Yo me siento mucho mejor Me gusta el baile Me gusta la fiesta Y me gusta el vacilón Pero a mí no me gusta Que me digan Félix Coupé Félix Coupé Félix Coupé Félix Coupé Félix Coupé Félix Coupé Porque esta noche Yo estoy Coupé Félix Coupé Ay, morena Vamos a amanecer Félix Coupé Ay, dame un trago Con André Félix Coupé Ae, 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 ae Félix Coupé Ae, 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 ae Félix Coupé No me digas Félix Coupé Félix Coupé Que tú también Vienes aquí a beber Félix Coupé Síguelo, 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 síguelo Se apagó Lozano Batería Uh, eso Tú sabes que sirve Lo dice Arrancó el toque de queda Lo domingo